Bueno, la verdad que, o sea, la primera vez que veníamos acá a la Breña y bueno, Facu se fue preparando muy bien y venimos con un entrenamiento de la segunda fecha que ha aumentado las horas de entrenamiento y bueno, se dio una carrera de más o menos entre 16 y 17 chicos se presentaron y era 7 vueltas y bueno, en el cual el nene que ganó, un nene de Goya que ya anda fuerte, que ganó la carrera anterior así que era como salir a marcar a ese nene, uno de los candidatos y bueno, intentó hacer una fuga el Chico Pacu, bueno, lo pudo alcanzar en las primeras dos vueltas, se hizo así y bueno, después hicieron un par de arranques y eso hasta que en una se volvió a escapar y bueno, él salió a buscarlo y quedó ahí a 20 metros pero llevándose a uno o dos de tiro atrás de él entonces eso implica un desgaste y como que el de atrás al ir cortándole el viento o sea, es impresionante como cambia el desgaste atrás de otro chico, el desgaste fue tirando, después le sufrí en la última vuelta así que como Pacu veía que no llegaba al primero se le dieron las órdenes de aflojar y bueno, se guardó, giraron las últimas vueltas ahí en el pelotón en el pelotón en la parte de adelante y bueno, después a la hora de embalar Pacu agarra el segundo puesto y bueno, los últimos 10 metros lo rebalsan, lo pasan y queda bueno, queda tercero igual le hizo una buena carrera porque el nene un chico de Santiago que había ganado en Catamarca y segundo le había salido en Quimilí le había ganado las dos carreras de Pacu en esta carrera salió octavo y bueno, ahí eso hace que momentáneamente estamos primero en el campeonato pero bueno, faltan muchas fechas y después tenemos que llegar a la última por haber ido a todas y podemos terminar todas las fechas te descuentan, así en el reglamento te descuentan la peor carrera que vos hayas salido te sacan los puntos de una carrera eso es como para darle la posibilidad que no puede ir una carrera se emparejan más así que por ejemplo todos los puntos que llegan ahora pero siempre tenemos que contar después que nos van a sacar algún punto de alguna carrera que bueno, por ahora Pacu sería un tercer puesto pero son muchos puntos ahí que te descuentan así que por ahora venimos bien pero bueno, hay que seguir trabajando y bueno, ya lo hablamos con la empresa y le vamos a hacer otro trabajo diferente a lo que veníamos haciendo en estas ocho semanas que esperan para la próxima fecha del infarto Bien ¿Dónde se corre la próxima? La próxima va a ser en Catamarca donde se hizo el circuito donde se hizo la fecha de la vuelta que corrimos hace un día atrás Un lugar que ya conocen ya en eso corren con alguna ventaja Sí, sí, igual ellos se adaptan enseguida no es algo difícil porque las pistas son tipo oval o sea, no tienen mucha técnica o sea, igual siempre no haber corrido eso ayuda a tener un poquito más de experiencia Bien Gastón, bueno felicitaciones para Facundo por este trabajo es un gran trabajo el que está haciendo está representándonos a nivel nacional y más allá de que en este caso no se ha dado el resultado en prácticamente todas las carreras se ha dado un tercer puesto no está para nada mal sobre todo corriendo contra los 16 buenos competidores que se presentaron en esta competencia así que seguramente estaremos hablando luego de la próxima Sí, sí, sí la verdad que bueno uno intenta traer el primer puesto pero bueno hay muchos nenes de todo el país Claro y hace que bueno se hace que se haga Además a nivel nacional digo es excelente el nivel de competidores Sí, sí, sí no, 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 vale siempre viste que te pasas con chicos que son muy buenos y bueno no siempre se puede andar adelante incluso bueno ya te digo ganar un infanto una fecha pero como salir un campeón porque están ya te digo mejores nenes y bueno ahí se están midiendo con todos esos chicos y la verdad que bien ya te digo un segundo y dos terceros si vamos en estas tres fechas bueno por ahí falta también ejercicios y bueno que no no correcto de otra manera faltar un poquito más de chifra que tratamos de la clase de Facu que todavía corre con de ventaja porque él corre en son clase 2008 y hay nene que ya tiene los 8 años cumplidos y Facu los va a cumplir a fin de año así que como que le da un año de ventaja gastón te agradecemos muchísimo por resumirnos esta información felicitaciones una vez más para Facundo para toda la familia que lo acompaña en cada competencia y seguramente volveremos a hablar luego de la próxima bueno gracias Andrea a vos a Tito que siempre me están llamando después de cada competencia bueno le agradezco a ustedes y bueno y a mi familia que me hace el aguante y bueno se queda y me aguanta que yo lo pueda llevar a la forma está bien muchísimas gracias como siempre que tengas buen día vale gracias hasta luego